Así se espanta el frío en la terminal terrestre de Cuenca. Son las 5 y 30 de la mañana y un bus de la cooperativa 16 de agosto parte con destino a Hualaquiza, en Morona, Santiago. Después de atravesar Zixic y este interminable camino en medio de las montañas, se llega al Cantón Oriental, flanqueado por abundante flor y fauna. A 10 minutos del poblado está el área de conservación El Paraíso, El visitante tiene que adentrarse en un vehículo 4x4 por aproximadamente unos 30 minutos y luego emprender una caminata de una hora. La camioneta deja a los visitantes al final de la vía y empieza la verdadera aventura entre la vegetación. Luis Nugra, descendiente de Colonos, guía la caminata desde la parte baja de la montaña hasta la espesura del bosque que la cubre. Su hermano, Freddy, impulsó la creación de esta reserva de 500 hectáreas, después de convencer a los dueños de estas tierras para que las destinen al ecoturismo y no a la ganadería expansiva o minería, en 2008. Luis cuenta que este bosque también es medicinal. El matico, por ejemplo, de esta plantita sirve para medicina, por ejemplo, se hace hervir una olla de agua y sirve para, por ejemplo, cuando se tiene una herida, un corte, se hacía, digamos, antes para curarse la herida, para desinfectarse y también para tomar. Y con eso ya se sanaba la herida. Y ahora lo que ustedes están tratando es recuperar justamente ese saber ancestral. En eso estamos. Hasta este punto han llegado delegaciones de estudiantes nacionales y extranjeros que Luis y su hermano Freddy han acompañado para mostrarles las bondades de este paraíso, donde hay unas 70 especies de aves, entre ellas el azulejo. Después de una hora de periplo, el sonido de las botas de los visitantes al majar el lodo y las hojas caídas en el sendero es opacado por el golpe de agua de una cascada de unos 30 metros de alto que está al final de la travesía. Es inevitable dejar pasar la oportunidad de renovar energías para el retorno. Sorpresas como esta esconde Gualaquiza. Y después de refrescarme, me despido.